Se convirtió en una celebridad, se convirtió en alguien famoso al igual que tú. Tú te identificas con esta situación y la segunda parte de la pregunta es ¿Nuestra sociedad necesita una heroína como en el canal de Katniss? Y la respuesta es pues sí, me identifico, me identifico, aunque lo que yo he tenido en juego es muy inferior a lo que tenía en juego Katniss. Cuando ella vuelve al Distinto 12, pues parece como si fuera otra persona, pero ella se siente la misma persona, pero todo el mundo la trata de una forma distinta y me identifico con eso porque eso me pasa muchas veces a mí. La gente me trata de una manera quizá distinta que antes. Cuando estoy de tour, voy de gira para promocionar la película y demás, pues veo eso en muchas distintas ciudades, por lo tanto me identifico.